No hay duda de que es un pacto de ampones, pacto de bandidos, pícaros, narcotraficantes, ELN, FARC, Nueva Marquetalia y la señora alias Teodora de Bolívar en este momento se encuentra detenida por encontrarse en Honduras con más de 62 mil dólares en efectivo estamos hablando de más de 240 millones de pesos que los tenía camuflados en un cuadro señores ya vamos a mostrar un poco de toda esta noticia, queda mucho todavía por saberse pero señores, Gustavo Petro recibiendo plata en bolsas, Roy Barreras con plata en maletines esta señora metiendo un montón de cientos de dólares en un cuadro Benedetti, 3 mil millones de pesos que no se sabe de dónde sacó esa plata y entonces ahorita tiene un montón de problemas judiciales esto es lo que la gente cree que es cambio, la gente va a votar por esto el fin de semana ¿esto tiene algo de cambio? Por favor Piedad Córdoba, que su hermano está pedido en extradición por la DEA por narcotraficante que su hermana trató de meter 2 millones de pesos en la picota precisamente para el hermano toda una familia de ampones, de clanes, las mafias ¿qué es esto? nada le gusta más a la izquierda que los billetes verdes del imperio señores y esta señora además estaba en Honduras con vuelo a Panamá y de Panamá a Bogotá entonces esa platica ¿para qué era? ¿para comprar votos? ¿de dónde sacó esa plata? ¿para comprar votos? ¿o va a meter la plata en un paraíso fiscal en Panamá? ¿de dónde está saliendo todo ese dinero? la izquierda traqueta, la izquierda que quiere un narcoestado oficial en Colombia tal cual como viene ocurriendo en Venezuela es indignante, es decir, realmente ahora sí, ¿dónde está Lalis? ¿dónde está Levi Rincón? ¿dónde está Wally? ¿dónde están todo ese zurderío tan tremendo de redes sociales? ¿cuál va a ser la cortina de humo que van a sacar mañana para ocultar todo lo que está pasando alrededor de la señora alias Teodora de Bolívar Piedad Córdoba, mujer que negociaba con los secuestrados entre ellos Ingrid Betancourt mujer que apareció en los computadores de Raúl Reyes esta mujer como alias Teodora como miembro del grupo terrorista FARC impresionante pues tenemos las primeras imágenes 62 mil dólares en efectivo realmente se ha establecido ya posteriormente que es todavía más dinero de la senadora electa por el pacto histórico Petro sabía esto y la pone en la lista y hoy es senadora ¿ah? ¿cómo? ¿cómo se permite todo esto? requerida por las autoridades de Honduras ahí tenemos el dinero lo único que vemos y lo estoy señalando acá al lado derecho un billete de 5 mil pesos de resto, ¿cómo les gustan los dólares? no hay nada que le guste más al izquierdista que la plata literalmente no hay otra cosa y tenemos el comunicado oficial de la propia página de Migración Honduras que nos cuenta en este momento que Piedad Córdoba ha sido provisionalmente retenida para la investigación por la aportación de aproximadamente 68 mil dólares más, repito de 260 millones de pesos aproximadamente en efectivo no fueron declarados y ella dijo que pertenecían al empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que se siga el procedimiento de ley correspondiente todo esto ya es una cortina de humo vamos a ver si se puede salvar alias Teora de esto pero señores también al parecer ese dinero estaba dentro de un cuadro entonces ni modo de decir yo no sabía muy posiblemente estos dineros serán utilizados el domingo para compra de votos el panorama en Colombia está muy complicado ganarle a una izquierda mafiosa a una izquierda traqueta a una izquierda que está siendo apoyada por el clan del golfo que el clan del golfo está constriñendo a los electores para que voten por Gustavo Petro que desde las cárceles con el pacto de la picota se está haciendo un llamado para que las familias de aquellos que están condenados voten por el señor de las bolsas ahora está la señora de los cuadros Roy Barreras el señor de las maletas impresionante y esta es la situación de Colombia que honestamente como veo la situación si Petro llega a ganar con todo este este entrampamiento ahí sigue con todo este fraude que se viene cocinando no creo que vuelvan a haber elecciones libres en Colombia habrán elecciones como hay elecciones en Venezuela pero reales elecciones reales y libres señores eso se va a acabar en nuestro país tenemos la noticia efectivamente pues esta mujer cuando pasa por los rayos X se identifica el dinero que llevaba esta mujer que viajaba hacia Panamá con destino a Bogotá y acá la cantidad tremenda de dólares uno para que anda con toda esa plata en efectivo o sea es que realmente si uno por suerte puede sacar un millón de pesos del banco y uno mira para todos los lados esta gente ¿cuál es el nivel de esta gente? ¿de dónde está sacando tanta plata esta gente? ¿de dónde? ni como congresista ¿a qué horas? ¿a qué horas? ¿cuántos sueldos de congresista para esto? por ejemplo una locura lo que está pasando en el país cómo se ha organizado a la izquierda y bueno esta es la situación como paréntesis muy pequeño yo les quería mostrar el hermano Álvaro hermano de Piedad Córdoba está a un paso de ser extraditada le negaron la tutela porque no quería evitar el traslado a Estados Unidos pero nada lo van a enviar ¿y por qué? por narcotraficante por narcotraficante este señor este señor lo pueden buscar hay video y todo de cuando se le da la orden de captura señor que está pedido por narcotráfico en Estados Unidos pues como no van a tener un montón de plata si acá pareciera que hay medio país metido en esto que tristeza y todo el mundo tratando de salir adelante honestamente y estos zampones de la izquierda y toda esta gente a través del narcotráfico la extorsión el secuestro en fin la hermana de Piedad Córdoba intentó entrar dos millones en efectivo a la picota esto es el espectador ¿no? para que no salgan a llorar después según oficio del INPET Marta Lía Córdoba fue sorprendida entrando a visitar a su hermano Álvaro Córdoba con una bolsa plástica en la que llevaba billetes ya están acostumbrados a estas prácticas como les encanta la plata el hombre quien fue candidato al consejo en Medellín es solicitado en extradición por una corte de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico a eso hay que sumarle que también también un primo de esta mujer por allá en el Huila si no me equivoco estaba robando los alimentos de los niños de este programa conocido como el PAE que es este programa de alimentos escolares pues también estaban robando y estaban estafando a los niños noticia conocida y triste en Colombia toda esta situación que viene ocurriendo alrededor del PAE recuerden suscribirse compartir este video difundirlo en todas las redes sociales grupos de Facebook de Telegram grupos de WhatsApp y de más decirles en el primer comentario dejo mi perfil de Instagram allí publico contenido todo el día y también dejo mi link a mi cuenta de Twitter para que me sigan en estas dos redes y aquellos que quieran apoyar esta labor pueden hacerlo por acá a través de mi cuenta de Necky o Davi Plata o acá arriba desde tan solo 2 dólares al mes la suscripción en mi cuenta de Patreon chao a todos bendiciones